qué tal mi gente de ají les mando un abrazo cordial acá desde san jose costa rica erika ama el sara marcela espero que la estén pasando bien como ustedes suelen pasarla es viernes así que yo sé que ustedes ya están en modo fin de semana y acá en costa rica yo sigo trabajando yo sigo trabajando porque a eso vinimos estamos dándole cobertura a la pretemporada del sporting san miguelito de la liga panameña de fútbol que ha hecho un esfuerzo importante económico para estar acá y preparar a su equipo de cara al nuevo torneo que se avecina en panamá recordemos que la lpf arranca a finales de este mes en nuestro país y el sporting ha estado sosteniendo unos partidos amistosos muy interesantes acá es de altísimo nivel para preparar a su equipo ya el sporting ha jugado en lo que va de la semana jugó el viernes pasado contra el deportivo zapriza que sabemos que el deportivo zapriza no solamente un equipo grande en costa rica sino en centroamérica y en la región el sporting san miguelito terminó venciendo dos goles por uno al zapriza luego el domingo se jugó un partido contra el sport cartaginés allá en la provincia de cartago impresionante el estadio pero bueno al final el sporting san miguelito terminó perdiendo ese partido también por marcador de dos goles por uno interesante lo de ese equipo del sport cartaginés estaban celebrando su cumpleaños número 113 113 aniversario del sport cartaginés el sporting san miguelito se fundó para que tengamos una idea en 1989 eso es para que veamos las distancias que tenemos sobre nuestro vecino sobre sobre el país más continuo que tenemos para compararnos como lo es costa rica con un equipo tan longevo de 113 años lo del sport cartaginés así que la verdad que se vivió un ambiente muy bueno allá y fue una dura prueba para el sporting san miguelito entre semana visitamos la provincia del limón fuimos a jugar contra el santos guapiles y el sporting san miguelito volvió a perder un gol por cero un partido muy duro para el sporting donde creo que es justo decir que el santos guapiles dominó mayor parte del compromiso y al final se llevó la victoria así que hasta hoy viernes el sporting san miguelito ha sostenido tres partidos sapliza guapiles y es por cartaginés mañana sábado vamos a estar jugando contra el san carlos el san carlos es ni más ni menos que el campeón del fútbol costarricense y sabemos que también va a ser un partido muy pero muy difícil así que acá vamos a estar al pie del cañón dándole la información en nuestras redes sociales los invito a que me sintonicen este domingo les voy a tener un informe completo desde las 7 de la noche en next sports por esta pantalla canal 21 sobre lo que está ocurriendo acá en costa rica con el sporting san miguelito y su gira de pretemporada por tierras chicas chicas amael regreso con ustedes a los estudios adelante a los estudios adelante